Bueno gente, este les enseñare un video, este es mi primer video que hice en todo el ciclo de Youtube Espero les guste y pues, vamos a verlo Buenas noches, bueno estamos grabando a las 8.56 de la noche Este es un, bueno este es un video que acabo de hacer yo con mi primo Carlos Nika Y yo Entonces se esta grabando Nixon Espero y les guste, este es un video de Happy, Happy Wheels Carajo Bueno este, empezaremos con una Una Pues, uno facilón Hay que empezar Vamos a mandar al chorizo a Carlitos, a ver, a la verde Corre, corre, corre Soy muy inútil, o sea, no creo Poder ser Como mi gran ídolo Fernan Espero que este video lo vea Porque Es muy especial para mi Lo acabo de descargar Al chorizo Carlitos Vatos Que pingas Oh gané Estamos perros Bueno, hasta aquí este video carnales Espero y les guste Este, suscribanse y denle like Yo subo videos Yo subo videos Bueno, ahora que es Viernes Viernes Subiré Cada viernes Cada viernes Así que Nos vemos Adiós No, no, no Espérate, espérate Espérense, espérense Ah, no, no, no Bueno gente Si les ha gustado Denle like Y pues nos vemos Un saludo a todos Déjenme acá abajo en los comentarios Si hay que ver un video que suba Y pues nos vemos Un saludo a todos Y adiós